No sé cómo me siento, no sé cómo es mi estado Un poco lo presiento, está cercano al mar Un pésimo comienzo, caro resultado Elegante atuendo, de incómodo andar Me adapto a lo que puedo, o sea, no me adapto Los ciclos de mi miedo, no los voy a redactar Una voz de lo peor, imprimiendo el miedo Poco sabe, que alguien no se adapta a lo que vos Llamas, la vida de a dos O eres parejo, juego de terror Intenta algo, primero que yo Tan que hoy me siento así Sé que estoy de lo peor, pero no lo entiendo Se perdió, que alguien me comprenda Porque no sé cómo se siente, estar del mismo lado Soy muy convincente, para alguien especial Espacio apoderado, que finge compartirlo Se adapta su elegante manera de fallar Una vez un error, vive un recuerdo Poco saber, que alguien no se adapta a lo que vos Llamas, la vida de a dos Y el desparejo, juego contra vos Siéntalo, primero que yo Mal que hoy te siento así Una voz de lo peor, llega a tu terreno Mejor saber, que alguien tiene miedo Cada, hace, cada segmento Él exige de algo, y alguien No comprendí cómo se siente, estar del mismo lado Un ser muy convincente, para alguien especial Espacio apoderado, que finge compartirlo Se adapta su elegante manera de fallar Así se va mi historia, así se va Cosas con ver, que alguien no se adapta a lo que vos No escuchas más, la vida de a dos Cuentes parejo, juego de terror Siéntalo, primero que yo Mal que hoy me siento así No escuchas más, la vida de a dos Oh 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 Gracias por ver el video.